Ah, aquí está. Buenos días. Aquí está don Miguelito. Nos vamos. Sí, ahorita lo vamos a llevar a hacerle unos exámenes porque nos dijeron que tenía que ir en ayunas. Ajá. A don Dagoberto le vamos a avisar que con nosotros anda. Sí, sí. Llevemos las cosas. Llévalo. Vamos a llevar las cosas. Y la bolsota aquella grande. Y la bolsa grande. Ah, va. Ah, pues vámonos. Sí, vámonos. Ajá, ya la ha dejado, dice. El gorrito. Vale. Otro colchoné, ¿verdad? Oh, le han puesto un plástico abajo. Ay. Qué buena gente son, ¿verdad? Sí. Que le han puesto un plástico abajo para... Bueno, nos vamos. Ay, aquí me estaba diciendo el señor que don Miguelito se levanta bien temprano. Y que ahorita que llegamos ya estaba ya despierto y a sentarse iba ya a la silla. Ay, se quedó aquí, mira. Sí, hoy es el último día que se le había pagado ahí en el cuartito. Pero como hoy es día lunes 29, ¿verdad? Sí. Que nos habían mencionado que nos iban a ir a enseñar un cuartito. Ya fijo, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa. Si se puede ahí, pues lo llevaríamos ahí. Si no, pues siempre están abiertas las puertas para poderlo dejar aquí donde se ha estado quedando. Ay, amigos. Está bien, bien helado aquí. Este, hay como un poco de viento. Imagínense si él se hubiera estado quedando en la calle estos días, pues hubiera aguantado mucho frío. Y sí, está bien helado acá. Sí, que este día, pues, hemos venido tempranito porque nos dijeron que en ayunas tenía que ir a hacerse unos exámenes. Entonces vamos a ir a eso y una radiografía también que dijo la doctora que tenía que sacarse. Vamos a ver si se la logra sacarle una vez ahorita. Ahorita que vayamos ahí. Este. Este. Ahora es otro, ¿verdad? Aquí dice laboratorio bioclinica. Aquí está, mira. Aquí dice laboratorio bioclinica. Aquí está, ya había que estar tranquilo. Sí, como ayer en la tarde comenzó a tomarse ya la medicina normal. Por eso es que sí sintió el correctivo. Yo no había oído nada, como no sabía, yo me levanté. Si, yo no había leído que le había ofendido la arena. Yo sé que es solo de sangre. Se escondió la gente. Si, miren. Por el frío se esconden. Si. Sí. Ya se pudo. Ya se pudo. Ya. Ya después de esto ya va a poder comer Don Miguelito, que ahorita anda en ayunas. Bueno, ya se hizo los exámenes Don Miguelito. Ahorita vamos a ir a hacerle una radiografía que también pidió la doctora. Y ya pues. Y ya pues. Bueno, aquí vamos. Dijeron que a las 3. Mañana a las 3. Ajá. Así que vamos a ir a pagarle unos 3 días más a Don Miguelito. A Don Miguelito. Pero si se lo van a dar. Sí, pero todavía no está listo. Entonces, ahora Don Miguelito se va a ir a quedar de nuevo allá en el cuartito. Oiga. ¿Dónde se está quedando el cuartito? Ah, ya no duermo. Ajá. Es que. Pero unos días más porque todavía están arreglando el cuartito. Ajá. Hoy estamos el lunes hasta el miércoles. Ajá. Tres días más. Ya va a estar en su propio cuarto. Ajá. Es que todavía no está listo el otro, dijo el muchacho. Entonces, en nombre de Miguel y Norma, pues, vamos a conseguirle tres días más a Don Miguelito. ¿Y el portal, verdad, Don Miguelito? Sí. Ahí me pongo a vender. Las cosas tienen algo. Él se las va a llevar. Ajá. El cuarto que la liquida. Ah. Él me va a llevar para... Ah, vaya. De una vez dejémoslo ahí donde él vende y le avisamos a Don Dagoberto que le vaya a dejar la venta. Ajá. Así vamos a hacer. ¿De qué lado le tengo que bajar? Entonces... Ya avanzamos con eso, ¿verdad? Quiero ver. Por ahí a Don Miguelito le dieron un botecito. ¿Qué es? Mañana se puede traer ya con la... Ajá. ¿A cualquiera? Dáselo. Aquí está el botecito. No lo voy a perder. Sí. Bueno, aquí está bien para dar agua mañana. Sí. Oh, aquí está. Sí, muchísimas gracias a Miguel y Norma que son quienes están apoyando, ¿verdad? Para... Para este proceso. Nosotros... Vamos a ir a dejar ahorita a Don Miguelito, ahí donde él se mantiene, ¿verdad? Y después de acá, pues, vamos a ir donde Doña Esperanza porque también ella tiene una cita con el dentista a las diez y media. Ahorita creo que son las nueve y media. Estamos todavía a tiempo. Bueno, pero con otra vez que está en la ciudad. ¿Cómo se llama? Vean qué bonito está esta parte... ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Este es el Paseo del Carmen, ¿verdad? Este es el Paseo del Carmen, ¿verdad? Vean. Y aquí están todas las banderas de... De todos los países. De todos los países. De todos los países, qué bonito. Ahí está Encuentren su bandera, vamos a ver Sí, la de todos los países está Sí, la de todos los países Bien bonito Por aquí cerca era donde venía a vender Doña Isabel Abuelita que muchos de ustedes conocieron Y todo esto es Paseo El Carmen Aquí en Santa Tecla En lo que vamos a... Ah, aquí es verdad Sí, aquí es En esta esquina era donde... En esta esquina fue donde encontramos a Doña Isabel Justamente ahí En esa esquina Ay, no Ya creo que pasó un año y dos años, verdad, que pasó eso Muchos de ustedes pues conocieron nuestro canal por ese video de la abuelita Isabel Ahorita queremos... Queremos ir a buscar unos pantaloncitos para Don Miguelito Porque... Creo que a la parte donde él vende, se venden unos panos Ajá, sí, es que la otra vez le conseguimos un suéter Porque pensábamos que tenía más pantaloncitos Pero yo le veo que tiene el mismo, verdad No sé si él tiene más Pero le vamos a conseguir unos pantaloncitos Esto de parte de Miguel y Norma, verdad Que ellos apoyaron para todos estos días de hospedaje para Don Miguelito Todavía se va a quedar tres días más Gracias a ellos también pudimos pagar los exámenes La radiografía que se le hizo ahora Y de lo que sobró, pues queremos buscarle unos pantaloncitos a Don Miguelito Para que tenga él de repuesto ahí Vi unas que eran como pijamas Como pants Ajá, como pants Por allá los vi, el otro lado Pero ahorita vamos a ir a dejar a Don Miguelito Vamos a ir a conseguirle desayuno Y los pantaloncitos ¿A dónde? Uh, le voy a avisar Ahí está Don Dagoberto Este Ya fuimos a hacerle los exámenes Lo vamos a dejar ahí Dice que usted tiene la venta Sí Para que lo vaya a dejar ahí Por los heladitos que habían ahí un poco tarde Y cuando le costó ayer Está un poco malito Ah, pero yo lo veo ya mejorcito Qué bien, me lo veo, mafe Gracias, ahí va a estar entonces Bueno Sí, vamos a En lo que dejamos aquí a Don Miguelito Vamos a conseguir Desayuno Y los pantaloncitos que queremos Gracias, a todos Owno Te duele Un momento Y Y El Y Y Gracias. 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 Gracias.